Mis amigos de Villavicencio, el Meta y toda nuestra patria, que tal muchachos, les saluda Walter Silva, cantador de música llanera muchachos, quiero invitarlos del 28 de junio al 2 de julio a la edición número 50 del torneo internacional del Oropo, homenaje a Miguel Ángel Martín en Villavicencio, allá nos vemos para que cantemos todos, los invito especialmente el domingo 1 de julio, para que cerremos con un buen concierto de música llanera nuestra, un abrazo para todos